Abrazos y un café, apenas me desperté Y al mirarte recordé, que ya todo lo encontré Tu mano, mi mano, escapamos Felicencia de un rey, tu conciencia De la mano de un rey Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo lo caribe, viendo tu cintura No le quetea, tú eres mi cabrón, bienvenida Lento y contento, está aliento Lento y contento, está aliento Ay, 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 yo No le quetea, tú eres mi cabrón, bienvenida No le quetea, tú eres mi cabrón, bienvenida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos para la playa, para curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo lo caribe, viendo tu cintura, con lequetera, pero nunca hubo en Perú. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.